En una sobria pero emotiva ceremonia, la imprenta departamental recibió la orden Independencia Vallecaucana en el grado Cruz de Caballero, conferida por la Asamblea Departamental como un reconocimiento a su liderazgo en el sector gráfico durante 90 años de servicio. No solamente reconocemos a la empresa, ni a su gerente, ni a la señora gobernadora, que además han hecho y han jugado un papel importantísimo para sacar adelante la empresa, sino también los funcionarios. Estamos primero muy contentos de haber llegado a este aniversario de cumplir los 90 años de vida de una imprenta que ha estado permanentemente al servicio de todos los vallecaucanos. Estamos hoy demostrándole a los vallecaucanos que tienen una imprenta pertinente para el Estado, una empresa competitiva, una empresa que está compitiendo en el mercado. Durante la ceremonia se hizo un reconocimiento a 17 trabajadores oficiales con el botón de oro, galardón al talento humano que ha dedicado toda la vida a prestar sus servicios a la imprenta con competitividad y calidad. En el 2012 pensamos no llegar a esta meta, hoy lo hemos logrado gracias al apoyo departamental. La gobernadora del valle, Ilian Francisca Toro, quien visitó las instalaciones de la imprenta departamental, manifestó que desde la administración departamental esta entidad contará con todo el apoyo que sea necesario para que siga prestando los servicios no solo al valle, sino a otros departamentos. La imprenta departamental es un patrimonio nuestro, es un patrimonio de los vallecaucanos, de la gobernación del valle, donde sus trabajadores aman su empresa. Es muy grato llegar a la celebración de estos 90 años con una empresa renovada, moderna, con un nuevo portafolio de servicios tanto para el valle del Cauca como para Colombia. La imprenta departamental fue fundada el 28 de febrero de 1928 gracias al impulso que le dio Ciro Molina Garcés, quien en ese entonces era el secretario de Industrias y quien puso sus propiedades como garantía de préstamo para la compra de los equipos necesarios para la instalación de esta importante empresa vallecaucana.